En primera línea, escúchenos a través de las diferentes plataformas Spotify, Evox, Apple, Google Podcasts y muchas más, todos los lunes, miércoles y viernes, no te lo pierdas. ¿Qué es el capitalismo? Claro, vamos a preguntar a nivel histórico, esta estructura del capitalismo debemos tener como base siempre primordial que los sistemas sociales vienen con una referencia muy particular. Siempre ha sido mejorar la calidad de vida. Muchos sistemas quizás no nos han ayudado a generar un sistema de calidad de vida igualitaria, donde se genera una igualdad. No obstante, el capitalismo ha generado normas y leyes congruentes donde exista una igualdad de derechos. Esa es una particularidad que permitió el capitalismo, pero tiene tres vertientes que hoy son las claves por las cuales podemos estar diciendo que hay una fractura del capitalismo. Y es que después del siglo XVIII, esta mejoría de la calidad de vida se dio por el gran principio en que se empezó a vincular el desarrollo científico con la sociedad. El descubrimiento para satisfacer esa calidad de vida a través de la medicina, a través del descubrimiento científico y el desarrollo de la productividad permitieron que muchas familias pudiesen crecer como sociedad estableciendo unas mejoras de vida. Esa participación científica permitió que se desarrollara como un segundo punto una sociedad con unas estructuras administradas y manejadas bajo una democracia o bajo un sistema político gubernamental, pero con estados de derecho. Entonces, cuando se crece la ciencia y se crece la sociedad bajo un marco que le permiten a como personas compartir ese desarrollo de calidad de vida, un punto bien elemental que se dio dentro del desarrollo del capitalismo fue la existencia de evaluar y verificar siempre los datos gubernamentales en los cuales se está desarrollando empresarialmente la sociedad y gubernamentalmente. Pero ahora vemos que la existencia de un sistema de evaluación que nos rige garantías en todo país es de mucha gruesa procedencia. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Siempre vemos que hay sistemas gubernamentales que no están mirando detalladamente que existen unas cifras reales. Entonces, cuando también vemos que un aspecto es que dentro de este desarrollo social no ha sido la democracia quienes ahorita le están dando calidad de vida, sino que vemos siempre que hay una participación de clases sociales, que en el mundo sigue avanzando y desarrollándose el hambre, que la desigualdad social entre muchos países son prácticamente por la explotación en que se ha hecho el capitalismo. Vemos que dejamos de mano el primer principio de Aves que nos permitió corresponder a esa era de calidad, que es el aprovechamiento del desarrollo de la ciencia como un camino rectórico a seguir dentro de esta expansión. Entonces, ahorita no estamos tomando un desarrollo científico para beneficio de la sociedad y no estamos tomando una sociedad que le generemos calidad de vida, sino que estamos generando un comercio en el cual ya es muy difícil bajo esa igualdad generar un patrón de verificación o de evaluar todos estos esquemas políticos que están llevando. Entonces, aquí es el principio del capitalismo. Hoy se fracture a no tener cómo poder administrar todas estas variables que hoy nos están manejando. Claro, es interesante analizar el tema del capitalismo porque básicamente si lo analizamos desde ese punto de vista, desde los principios básicos del capitalismo, aparece como algo bastante positivo el hecho de que tú puedas emprender tu negocio y que te permita evolucionar, que te permita mejorar tu situación económica tuya y la de los tuyos, la de tu familia, pues en principio parece algo muy positivo y muy interesante. Tal vez lo que afecta y lo que realmente hace que la sociedad se oponga de alguna manera o parte de la sociedad se oponga a ese capitalismo, podríamos decir que es cuando se llega a ese capitalismo voraz, a ese capitalismo en el que ya la persona, el ser humano no importa, sino que lo único que interesa es el bien, el ingresar más dinero y el engordar una cuenta o una billetera. David, voy a tomar una referencia histórica. Considero que hasta los años 80 se pudo generar un capitalismo muy social, un capitalismo, David, donde usted venía o del campo o venía de ciudades pequeñas o de ciertas ciudades que con su empuje, su desarrollo educativo y su disciplina dentro de algún esquema de meta social, podría usted alcanzar un nivel en el cual la sociedad lo recibía. Posteriormente, ¿qué ocurrió? Esa parte científica de educación se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque dentro del modelo capitalista, para poder sostener esa teoría kleinesiana, que es la base del capitalismo en la cual el gobierno es quien administra y todos los bienes y servicios que el ser humano desee contemplar para tener una economía lo puede hacer, convertimos no hubo una competencia en la prestación de servicios competitivos para mejorar la calidad de vida, sino una competencia de mercados donde la brecha era el consumismo. Y para poder que las personas consumieran, ¿sabe David, que es lo primero que nos quitaron? La calidad de vida en la educación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empiezan todos estos sistemas políticos a dominar las sociedades bajo un esquema de una sociedad de poca cultura intelectual, donde podríamos simplemente albergar una manadura activa para tener un dinero en el consumo y darle fuerza al mercado, olvidamos que teníamos que existir como sociedad bajo otras culturas. Una cultura que pudiese educar, por ejemplo, la población humana. El número de crecimiento de la población humana es importante y sabe de dónde sale el 70% de la población de centros educativos. Colegios y universidades son propias de relaciones sociales que terminan teniendo siempre nueva generación. ¿Qué hacemos entonces en todo un campo social donde perdimos esa vertiente? Que el capitalismo se convirtió en darle fuerza al mercado y el mercado se sostiene con la economía que requiere de una sociedad que consuma, pero se nos olvidó que la dirección del capitalismo, como usted lo decía inicialmente, era generar bajo el marco de la ciencia un desarrollo para todos como sociedad. Y creo que después del año 90 y el crecimiento del año 2000, se nos perdió lo que en el año 80 traía la sociedad. Un conducto donde cada uno elaboraba un patrón de vida y la sociedad esperaba ese crecimiento para patrocinarle a usted ese nuevo nivel o calidad de vida que usted elegía. En primera línea, escúchenos a través de las diferentes plataformas, Spotify, iVoox, Apple, Google Podcasts y muchas más. Todos los lunes, miércoles y viernes. ¡No te lo pierdas!